Esto puede parecer un poco impactante, pero bueno, para mí es una de mis carnes preferidas. A mí un quiso de carrillera no le puede envidiar nada ni a una chuleta ni a nada. Buenas, en este vídeo vamos a deshuesar una cabeza de ternera y vamos a sacar las cuatro carrilleras. Bueno, pues para empezar, veis, tenemos aquí una cabeza de una ternera de menos de 12 meses, o sea, menos de un año. Por ley, si tuviese más de 12 meses ya no nos vendría la cabeza entera, nos vendría solo las dos carrilleras de fuera. Pero bueno, nosotros, como creo que la mayoría de los carniceros, vamos a sacar las cuatro carrilleras, o sea, las dos de fuera y las dos de dentro. Voy a marcar primero aquí en la mandíbula y luego con la parte trasera del cuchillo vamos a ir rascando para sacar lo que es la carrillera con la minta. Aquí le hago en esta dirección y luego aquí le voy a dar un corte, porque luego va en la otra dirección para sacar la tela o la minza entera. Ahora, aquí le hago así. Esto sería una carrillera que es la que normalmente cuando nos viene la cabeza entera en los mataderos o en las salas de despiece, nos sacan solo esta y no se molestan de sacar las de dentro. Pero que son más complicadas de sacar. Aquí estaría la carrillera, luego toda esta grasa de aquí se la limpiaremos y ahora vamos a sacarla del otro lado. Una vez tenemos ya aquí la telita. Y la otra. Estas son las dos carrilleras de fuera y luego vamos a sacar estas dos de dentro y los vamos a juntar junto a la sien y ya veréis como sale enterita también. Vamos a quitar primero estos dos huesos de aquí para que no nos molesten a la hora de sacar la carrillera. Quitamos también estos cachos de carne. Y ahora igual que hemos hecho antes, vamos a rascar la mandíbula pero por la parte interior con la parte de atrás del cuchillo para que salga la carrillera con su telita. Y así luego a la hora de hacer conserve sus jugos y no se pierda. Hay gente que nos suele pedir que le quitemos luego la piel o la telita esta a la carrillera. Pero bueno, nosotros recomendamos siempre hacerla con la piel para que conserve mejor el jugo. Porque luego esto al final, a la hora de guisar, ni se nota y queda muy gelatinoso. Voy a librarle por aquí abajo para luego sacarle la mandíbula. Para facilitarme el trabajo voy a quitar esto de aquí. Esto puede parecer un poco impactante, pero bueno, para mí es una de mis carnes preferidas. A mí un guiso de carrillera no le puede envidiar nada, ni a una chuleta, ni a nada. Y ahora voy a abrirle esto. Le voy a quitar la mandíbula para así poder. Y ahora ya tenemos aquí las dos carrilleras de dentro que voy a abrir lo mejor para luego juntarlos con la parte de la sien. Aquí como veis, lo juntamos, abrimos bien ahí al ras de ese hueso. Por aquí también lo libramos. Y ahora ya tenemos aquí. Y ahora vamos a abrir por aquí atrás, por la sien. Luego aquí esta cabeza todavía tiene el seso, otras veces ya lo solemos tener abierto. Le vamos buscando por aquí la carne. Para que así me facilite a la hora de pasar, porque tenemos que pasar este cacho de carne por un agujero que se comunica con la carrillera ahí abajo. Y ahora ya empujamos con el dedo. Y ahora ya empujamos con el dedo. Luego esto lo quitaremos y ahora la del otro lado. También el cachito de grasa este para luego facilitar. Y como hemos hecho antes, con el dedo empujamos y ya lo tendríamos fuera. Y listo. Aquí tendríamos las cuatro carrilleras. Y aquí ya la cabeza sin las carrilleras. Este es el hueco por el que hemos metido antes el cacho de la sien que va comunicado con la carrillera de dentro. Bueno, le quitamos aquí este cachito de grasa y le quitamos la grasa esta que tiene arriba. Nosotros recomendamos no quitarle la telilla esta que le queda aquí, porque eso luego a la hora de guisarla conserva sus jugos y hace que no pierda todo. Esta sería una de las de dentro. Que como veis son más pequeñitas, pero son igual de jugosas o más. Hay quien se piensa que estas no son carrilleras, pero ya veis que es lo mismo. Más pequeñito, pero lo mismo. Quita esta grasa a la de dentro y ya estarían las cuatro carrilleras listas para la venta y para cocinar. Y aquí tendríamos las dos de fuera por una parte y las dos carrilleras de dentro por otra. Aquí están las cuatro carrilleras de una cabeza. Que normalmente vienen a pesar entre kilo y medio, kilo tres cuartos, depende del tamaño del ganau. Y como veis, igual ha sido un poco impactante, pero bueno, es una de mis carners favoritas y yo creo que a cualquiera que lo pruebe le encantará. Unas buenas carrilleras guisadas con su salsita. Y nada, hasta la próxima chicos. Si queréis algún día ya os enseñaremos alguna receta de cómo las guisamos. Estamos abiertos a que nos comentéis lo que queréis ver. Bueno, agur.